Recibe de manos de la Presidenta de la Nación la alumna Griselda Dalma González, perteneciente a la comunidad aborigen CONTOBA, ubicada en la provincia de Formosa. Ella es estudiante de la Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 1 de la modalidad en educación intercultural bilingüe. El Instituto Provincial de la Origen era la administradora de la tierra de la 21 familia. Esas 21 familias fueron creciendo, creciendo, que hoy en día hay 750 familias. Todo el Lote 68 es los propietarios del Lote 68, los que realmente habitan en esta tierra. Y ellos ahora dicen que el terreno que figura dentro del plano catastral del Lote 68 dice que es de propiedad privada. Entonces vinieron los policías, vienen a la sección de CAN, que están apostados acá en el predio de Canal 11 y también está la caballería y están las policías con escudo. Y ayer a la mañana levantaron al vallado alrededor de la familia que están viviendo ahí adentro y hicieron un tipo de campo de concentración. No permiten ingresos del agua, ingresos de comida, así que lo tienen ahí y no permiten el ingreso de un médico. El gobierno lo que hace, cuando esa familia que están adentro tiene un padre que trabaja en la municipalidad, le presiona, amenazándole de cortar el trabajo. Y también a muchas, muchas horas los hermanos están sacando a sus hijos de ahí porque le están presionando de dejarse cesante. Parece una burla que por un lado se le estén entregando notebook, pero por otro lado siga este comportamiento para con ustedes. Sí, nosotros tenemos conocimiento que las notebooks se entregó desde hace dos años atrás, que ellos retiraron, pero no le entregaron los alumnos. Así que muchos alumnos que fueron ingresados sin las notebooks. Así que, y tienen ninguno de esos. Así que tienen también, o sea, dentro de la secundaria hay un centro, o sea, un salón para computación y los jóvenes de la comunidad no tienen acceso a eso. Solo la directora. Así que, bueno, eso es lo que yo puedo transmitir en esto. Por más inclusión para todas y todos los argentinos.